La esperanza 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 Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no me dores por favor. Oh, difícil descubrir el dolor en tu mirada, donde hacía aquel incendio sobrenatural, escondida en un rincón con el lino del revés, y que todo sea culpa de mi estupidez. Y aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no puedes a mi incendio. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no me dejes por favor. Y aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón, si en verdad te fallé, no puedes a mi incendio. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no me dejes por favor. Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca. Cúlpame y entiérame, en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca. Cúlpame y entiérame.